y en radio atraemos lo mejor de la vida. Emisora digital de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Avenida cinco de mayo número ciento cinco, barrio San Miguelito, Capulhuac, Estado de México. Y en radio atraemos lo mejor de la vida. Ofrecemos una amplia oferta educativa con reconocimiento oficial ante la CED. Licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, bachillerato en un solo examen y bachillerato técnico escolarizado. Nuestra casa de estudios tiene convenio internacional con la Universidad Máximo Gómez Báez ubicada en Ciego de Ávila, Cuba. Y con la Universidad de Ciencias Médicas, también ubicada en Ciego de Ávila, Cuba. Ofertamos con fundamento en el instrumento notarial, como lo marcan nuestros estatutos, diplomados en medicina estética reconstructiva, gerontología y naturopatía, contando con un claustro de ponentes en medicina altamente calificados y reconocidos a nivel nacional e internacional. La Universidad Ejecutiva del Estado de México ha tenido el privilegio de entregar doctorados honoris causa a personalidades de diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Cuba, Argentina, República Dominicana, Kazajistán y Camerún. Nuestra alma mater ha formado convenios institucionales con otras universidades encaminadas a la cooperación de actividades destinadas al fortalecimiento en la formación de estudiantes. Todos los estudios realizados en nuestros centros de vinculación cuentan con validez oficial respaldados por los reboes de nuestra institución. Universidad Ejecutiva del Estado de México, atraemos lo mejor de la vida. Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse, y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Let's go. Mami, sacudete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena. Ajena. Se puso una de mi cadena. Nunca le bajas, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, y en el bote se montó. Nunca se atiposió, cuando el caj se lo pasó. Me pegué, lo me mió, nunca me dijo que no. Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó. Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un trozo de manos bien borracha, todos saben que su vida es extremo. Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por la vena. Con tu cuerpo sube la marea. En traje de baño, bobo me deja. A lo yan que está dura, como maluma pa' que suba la temperatura. Hace calor, hace calor. Por tu cuerpo, baja tu sudor. Toma guardiente y lo pasa con otro. Si no es bikini, ropa interior. Cuando la vi, yo le dije cómo fue. Abajo el yate fue que la pide. Esta es lo que hay de todo prueba. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un trago de manos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por la vena. Es un cuerpito que tú tienes, el traje de baño, chiquitito, te queda. Esa blanquita cobre sol y de una ya se pone morena. Un trago de manos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por la vena. Ofrecemos una amplia oferta educativa con reconocimiento oficial ante la SED. Licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, bachillerato en un solo examen y bachillerato técnico escolarizado. Nuestra casa de estudios tiene convenio internacional con la Universidad Máximo Gómez Baez, ubicada en Ciego de Ávila, Cuba, y con la Universidad de Ciencias Médicas, también ubicada en Ciego de Ávila, Cuba. Ofertamos con fundamento en el instrumento notarial, como lo marcan nuestros estatutos, diplomados en medicina estética reconstructiva, gerontología y naturopatía, contando con un claustro de ponentes en medicina altamente calificados y reconocidos a nivel nacional e internacional. La Universidad Ejecutiva del Estado de México ha tenido el privilegio de entregar doctorados honoris causa a personalidades de diferentes países, como Estados Unidos, Colombia, Perú, Cuba, Argentina, República Dominicana, Kazajistán y Camerún. Nuestra alma mater ha formado convenios institucionales con otras universidades, encaminadas a la cooperación de actividades destinadas al fortalecimiento en la formación de estudiantes. Todos los estudios realizados en nuestros centros de vinculación cuentan con validez oficial, respaldados por los reboes de nuestra institución. Universidad Ejecutiva del Estado de México, atraemos lo mejor de la vida. La Universidad Ejecutiva del Estado de México y el Instituto Ejecutivo Mexicano invitan a todos los jóvenes que no ingresaron a bachillerato o universidad, aún tenemos un espacio para ti. Además, ofertamos maestrías y doctorados con una titulación electrónica por medio del programa XML. Nos encontramos en la avenida cinco de mayo, número ciento cinco, barrio de San Miguelito, Capulhuac, Estado de México. Comunícate al teléfono setecientos trece ciento treinta y tres cincuenta y dos treinta y ocho, o visita nuestra página triple W punto UEM punto edu punto MX. Universidad UEM, atraemos lo mejor de la vida. Yeah, yeah, yeah. Pensaba que te había olvidado, eh. Pero pusieron la canción, eh, eh, eh. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. Pensaba que te había olvidado, eh. Pero pusieron la canción, eh, eh, eh. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría. Cogí un respiro y me salí de la vía y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé, hasta me aprendí todas las baladas en inglés. Despiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hey, hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. ¿Cómo olvidar la bella que era en el carro? Aquí yo solo pensaba que te había olvidado. Pero pusieron la canción, eh, eh. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. Pensaba que te había olvidado, eh. Pero pusieron la canción, eh, eh. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos. Ey, ey. Y hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero llevaba un par de cerveza. Y me acordé de cómo tú me besas, de todos los polvos encima de la mesa. Y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver. Las veces que tu mai no llegó a coger, tú brincando mojadita, sudando chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él. Yo ni te extrañaba, ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner. Y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me fui. Ey, yo mismo me río de mí, ¿por qué? Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos. Nos besamos bien borrachos los dos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Hoy salí pa' la calle suelto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en 5. Sé que todo eso, bobo, sopa de los mismos y que vos querés un duro que te puedo pa' que te diva sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no he visto formal, pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así. Me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wannabe, si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Mami no me digas que no, si sola ha chupiado el trueno. Mami, tú la, si te vas, tu amor y más famoso que Lennon. Dime tú, dime tú, yo le llego, ay, como me niego, dime, 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 que yo tengo que ser pa' ver, no, 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 no. Quisele a cupido que mandé a la mierda el lego y hace tiempo Camila Rila. Porque yo soy así, me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wannabe, si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, porque yo soy así, me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wannabe, si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui. Mami no me digas que no, si sola ha chupiado el trueno. Mami, tú la, si te vas, tu amor y más famoso que Lennon. Mami no me digas que no, si sola ha chupiado el trueno. Mami, tú la, si te vas, tu amor y más famoso que Lennon. Yo soy toda la niña, sufrí de esta área. Y cuando no me rap me apla de todo a mi primaria. Yo soy toda la niña, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca y de acá de la bombonera. Yo soy toda la niña, ganarme los intentes. Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes. Soy Laura. Estudio la licenciatura en locución en la mejor universidad de México. Única en ofrecer esta hermosa licenciatura. Inscríbete con nosotros y conoce la magia de hacer radio Atraemos lo mejor de la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una par no aguanta en presión Y la tienen bloqueada Un par de psycho en Tokia No breguen la calle, pero está vaqueada La baby está muy dura, pa' mí que está vaqueada Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la pose Madre como entera, nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve así, yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la azota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no De contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mataron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un cake Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la velan pa' que ella siga Si la ves no la ves de eso Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue Me sigue La presión J-Co J-Cortez J-Co J-Cortez J-Co J-Cortez Oasis Oasis La Trinidad Todas las licenciaturas con las que contamos maestrías y el bachillerato Están debidamente registrados en la Secretaría de Educación Pública Esta institución fue construida, fue creada El motivo a que tu servidor observó la gran necesidad que acontecía a la gente de mi comunidad Cuando los chicos y las chicas se trasladaban a otro municipio, a otro estado En busca de prepararse, de profesionalizarse Lamentablemente el aceptar la realidad de nuestro México Sufrieron varios estragos Me refiero a que fueron asaltados Fueron engañados en alguna otra institución Que lamentablemente no contaba con los debidos registros Los REBOES Que es un registro de validez oficial ante la SEP Y eso fue lo que nos motivó a luchar Ante la Secretaría de Educación Pública Para que nos otorgara ese registro Y hoy en día nos sentimos orgullosos De proporcionártelos Contamos con seis licenciaturas Tres maestrías Somos partícipes, somos afortunados De que la Secretaría de Educación Pública Determinó otorgarnos el registro de validez oficial De la licenciatura en locución Esto nos convierte en la primera institución a nivel nacional En sumarnos a la profesionalización de los locutores Esto también se fortaleció Con la motivación de nuestra presidenta de locutores de México Me refiero a la doctora Rosalía Baúl Sánchez Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo a lo que tú me das lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Te decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Trastan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chica de mí Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti En la Universidad Ejecutiva del Estado de México Atraemos lo mejor de la vida Tenemos las siguientes licenciaturas Pedagogía Derecho Psicología Sistemas computacionales Contaduría Administración Somos la primera universidad En ofrecer la licenciatura En locución A nivel nacional Continúa tus estudios Con la maestría En alta dirección Educación Y juicios orales Doctorado En educación O derecho Esta es tu gran oportunidad Obtén Tu certificado oficial De bachillerato Contamos con bachillerato escolarizado En tres años O si eres mayor de dieciocho años Termina tu preparatoria En cuatro meses O en un solo examen Todos nuestros planes de estudio Cuentan con reconocimiento De validez oficial Ante la SEP Somos la única universidad Con revoes propios Con modalidad de titulación electrónica Y rectoría en la zona Escoge la modalidad Que se adapte A tu ritmo de vida Escolarizada Ejecutiva O en línea Llámanos a los teléfonos 713-13-352-38 713-13-352-38 O si lo prefieres Escríbenos por WhatsApp 722-85-34-721 Sí 722-85-34-721 Consulta nuestra página de internet www.uem.edu.mx O visítanos en Avenida 5 de Mayo Número 105 Barrio de San Miguelito Capulhuac Estado de México Somos tu mejor opción Inscríbete ya con nosotros Universidad Ejecutiva Del Estado de México El Estado de México Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos los que llevan veneno? Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita Si tú solita fuiste Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor De los besos que te di amor Aquellos tiernos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Primero tomaste Luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer ¿Por qué sigues con él? Si pruebas no vas a volver No 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 Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Sigue con él por la cosa que lo tiene. Baby, ojalá te compre el mundo. Yo sé lo que tú quisieras. Tú sabes las cositas que te hiciera. Tal vez si de tu parte tú pusieras como comida caliente te comiera. Baby, porque tú sí hay. Me hubiera ido del party. Te siento cómoda como la torre y fe en el party. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto alguien, pero él no te hace venir, no. Baby. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Es que hay cosas que él no sabe. Si pruebas no vas a volver. No. Austin, baby. Baby, porque tú sigue ahí. Ten incómoda ahí. Escápate conmigo, nos vamos del party. Tú queriendo irte y él no te deja ir. Tanto alguien, pero él no te hace venir, no fija tanto. Deja el sacamo. Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación. Con él no se siente satisfacción. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. No. Ok. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Hay cosas que él no sabe. Si pruebas no vas a volver. Universidad Ejecutiva del Estado de México Atraemos lo mejor de la vida La vida de pendejo Porque yo puedo ser bueno Pero no me dejo Por eso tengo un catalejo Por eso los veo de lejos Mejor que todo eso se sabe Eso es viejo No cojo lucha Por eso los dejo No No me preocupa Los que hablen mal De mi persona Total en un Porsche Me navego hoy En un Porsche Me navego hoy Somos yo El alemán El nata y el big soto ¿Me entiendes? Vamos wey Todo es mal Suma No va a parar El cogestón hasta el ombligo En la calle siempre activo Dios cuídame de los falsos amigos Yo me cuido de mis enemigos La calle está picante Suenan los tiros Prendo una en la mañana Y mientras el humo sube Yo agradezco que estoy vivo Money, hierba Pa' relajar Ahora tengo tanto Que ya no me preocupa Matar Fiesta Y mujeres Pa' variar Ahora lo que quiero Yo lo tengo Y eso no va a cambiar Ustedes nunca pegaron Les acelga el mexicano Cuando salimos Tomamos barreras Ahora ya todo bien calmado Ustedes nunca pegaron Les acelga el mexicano Cuando salimos Tomamos barreras Ahora ya todo bien calmado Si el mundo se acaba Yo voy a estar Viviendo contento Con todo mi clan Pasando momentos Rifando el pellejo Pero nunca olvido Cuando empezó esto Bien loco Pero bien contento Ni muevo Me quedo con esto Cantando y rifándome el puesto Recuerdos que quedan pa' viejo Ya valla verga Llegó el alemán Todos los perros Siempre me ladran Dicen que el morrán Da ni una cayen Pero se equivocan Es una macan Si ayudo a la gente Se siente muy bien Pero algunos Ni las gracias te dan Muchos me miran Y tiran amén No soy un santo Les cuento nada más Money, hierba Pa' relajar Ahora tengo tanto Que ya no me preocupara estar Libros y libretas Pa' fumar Un saludo a la maestra Que dijo que yo no lo iba a lograr Mi clica La que rifa Puro cholito malilla Tú eres un picho llorón Tú no aguantas la carrilla En el trono En la silla Mejor cuida tu morrilla Yo le saco la que brilla Mi pandilla Puro pesado Yo tengo a mi lado Corridos tumbados El gallo forjado Billete ganado Muchos le chingados Piches mexicanos Que viva Todos me pelan la verga La, 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 la Alemán Yeah Nada Digo nosotros Venezuela México Digo nosotros Alemán Y quiero enviar un saludo a mi clica Ellos saben quiénes son Así son el lobby Pa Uh Backway Backway Billion 21 Yeah Backway Cristiano Hale Backway Backway Ya no aguanto tanto trabajo Te pensaba más todo lo que olvidabas Mis amigos me las tiraron Que como sigas y voy pa'l carajo Y hoy olvides lo que es el relajo No juego pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Toma un trago Y otro trago Me da por ponerte y queda más tiñejo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guarda en el pecho Cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descansen pasa aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé más Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabronas ya saben nadar Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé más Una que esté buena y me ayuda a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Yem Radio Atraemos lo mejor de la vida Emisora digital de la Universidad Ejecutiva del Estado de México Avenida 5 de Mayo número 105 Barrio San Miguelito Capulhuac Estado de México Yem Radio Atraemos It's like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know I don't know if I could ever go without I'm just thinking out loud I don't know if I could ever go without Watermelon sugar high 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 Watermelon sugar Starberries On a summer evening Baby you're the end of June I want your belly And that summer feeling And that summer feeling And that summer feeling Getting washed away in you Breathe me in Breathe me out I don't know if I could ever go without Watermelon sugar high 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 Tears like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want your belly And that summer feeling I don't know if I could ever go without Waterman Sugar High 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 I just wanna taste it Waterman Sugar High I just wanna taste it Waterman Sugar High Watermelon sugar Watermelon sugar Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos, plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte todo eso pa' mí, solo te pusiste y yo no me quité Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Con la onza de creepy la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera Mami, yeah Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo El mejor polvo de tu vida, ya vi en tu caption Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Ofrecemos una amplia oferta educativa con reconocimiento oficial ante la SED Licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, bachillerato en un solo examen Y bachillerato técnico escolarizado Nuestra casa de estudios tiene convenio internacional con la Universidad Máximo Gómez Báez Ubicada en Ciego de Ávila, Cuba Y con la Universidad de Ciencias Médicas, también ubicada en Ciego de Ávila, Cuba Ofertamos con fundamento en el instrumento notarial, como lo marcan nuestros estatutos Diplomados en Medicina Estética Reconstructiva, Gerontología y Naturopatía Contando con un claustro de ponentes en Medicina altamente calificados y reconocidos a nivel nacional e internacional La Universidad Ejecutiva del Estado de México ha tenido el privilegio de entregar doctorados honoris causa A personalidades de diferentes países, como Estados Unidos, Colombia, Perú, Cuba, Argentina, República Dominicana, Kazajistán y Camerún Nuestra alma mater ha formado convenios institucionales con otras universidades Encaminadas a la cooperación de actividades destinadas al fortalecimiento en la formación de estudiantes Todos los estudios realizados en nuestros centros de vinculación cuentan con validez oficial Respaldados por los reboes de nuestra institución Universidad Ejecutiva del Estado de México, atraemos lo mejor de la vida A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Diola, activa a todas sus amigas como un cole La bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi tiki Le mete link, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la gatigo con mi diki Baby toma, dos jolly En un paso de link, dando más vueltas que un patín En la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin En el lezo dando vueltas con mi queen No la mide pítate el motín Wiki toma, toma, taque dale en coma Ojos chiquititos, falta que hablen otro idioma Con sus posiciones parece de goma A mí me encanta cuando llaman pa' que llegue y me la coma Le mete link, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la gatigo con mi diki La bebecita de Belín y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi diki Ella es una bellaca, chingamos en la sala y en la maca Recostaos de la butaca encima de toda la paca 512 pa' el sistema y media flaca Y te meto toda la noche Ponte en cuatro mami pero en tacas de Giuseppe Y yo soy el que la reparta a todos el peti Y me roncan de mujeres y andan con beti y espagueti Y me recuerdo aquel día en que yo te metí Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi La bebecita de Belín y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi diki Le meto el link, le meto el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la gatigo con mi diki Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco, tú te pegas y te afincas Te trincas y brinca Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido Que las redondas se disuelven tu sistema El opio baja por lo digestivo Paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo Masivo, yo nunca me fatigo Tu cabeza grande y pa' tu todo es algo destructivo Le meto el link, le meto el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki Es media salvaje y es adicta a mi diki Le meto el link, le meto el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la gatigo con mi diki Conmigo estás seguro y no con los bobos aquí Yo recuerdo que son 18 mil loros encima de mi cuello Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello A tu gata la otra brilla y te la estrella Ella le gusta, ella le encanta Se atraganta hasta las tantas Ella siempre le escupe porque no cabe completo Y mala mía, baby, que mi bicho es sin querer La bebecita bebe el link y bebe el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki En la cama una salvaje y la gatigo con mi diki Le meto el link, le meto el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la gatigo con mi diki súper, 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 súper súper, súper, súper Johnny Quest Dímelo Johnny Quetz The Prophecy Os queda La secuencia Sammy Falseto Bertito Nosotros somos otro nivel la nueva generación Dicho y hecho Pero vamos a así Por ti, mi amor ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? Rey ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién me daña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí ¿A quién me daña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién me daña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí ¿A quién me daña si tú no eres feliz sin ti? Si me dices que sí Si me dices que sí Te compro Richard Melly Te regalo una casa Allí en Beverly Galee A vivirnos la movie Flow, Nicky, Mignel Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí A quien me daña Tú no eres feliz Si me dices que sí A quien me daña Tú no eres feliz Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo La Universidad Ejecutiva del Estado de México Y el Instituto Ejecutivo Mexicano Invitan a todos los jóvenes Que no ingresaron a bachillerato o universidad Aún tenemos un espacio para ti Además, ofertamos maestrías y doctorados Con una titulación electrónica Por medio del programa XML Nos encontramos En la avenida 5 de Mayo Número 105 Barrio de San Miguelito Capulhuac, Estado de México Comunícate al teléfono 713-133-5238 O visita nuestra página www.um.edu.mx Universidad UEM Atraemos lo mejor de la vida Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Y yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Que problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No es nada Seguro que llegas fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botrea La usa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sí que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Ausa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estreas Que problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Soy Laura Estudio la licenciatura en locución En la mejor universidad de México Única en ofrecer esta hermosa licenciatura Inscríbete con nosotros Y conoce la magia de hacer radio UEM Atraemos lo mejor de la vida Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa Lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía Si tú fueras mía Pero no importa No te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes Que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó Es pa' nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia De siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Que salimos de casa Persiguiendo un sueño Y cuando menos esperaban Lo alcancé Tenemos los carros Los diez Amigos, mujeres, verdes Fumámonos, vamos a amarte Bebé, yo solo quiero darte Contigo en la cama acostarme Perdona por ser un farsante Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos Y más elegantes Después de viajar por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me veas como yo te quiero Quiero que me veas como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me veas como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa es Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Todas las licenciaturas con las que contamos maestrías y el bachillerato Están debidamente registrados en la Secretaría de Educación Pública Esta institución fue construida, fue creada El motivo a que tu servidor observó la gran necesidad que acontecía a la gente de mi comunidad Cuando los chicos y las chicas se trasladaban a otro municipio, a otro estado En busca de prepararse, de profesionalizarse Lamentablemente el aceptar la realidad de nuestro México Sufrieron varios estragos, me refiero a que fueron asaltados Fueron engañados en alguna otra institución Que lamentablemente no contaba con los debidos registros Los REBOES, que es un registro de validez oficial ante la SEP Y eso fue lo que nos motivó a luchar ante la Secretaría de Educación Pública Para que nos otorgara ese registro Y hoy en día nos sentimos orgullosos de proporcionártelos Contamos con seis licenciaturas, tres maestrías Somos partícipes, somos afortunados de que la Secretaría de Educación Pública Determinó otorgarnos el registro de validez oficial de la licenciatura en locución Esto nos convierte en la primera institución a nivel nacional En sumarnos a la profesionalización de los locutores Esto también se fortaleció con la motivación de nuestra Presidenta de Locutores de México Me refiero a la doctora Rosalía Baúz En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Pero si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Pues morir en vida es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Oiga Que te va a mi hueregas Oiga 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 Han pasado varios días Y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria Yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo Y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé Yo sigo Y pa' tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti Que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh Eh Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Yeah Eh Bebé Yo soy adicto No te debo en visto No te debo en visto Cuando te despisto Un usuario Yo te necesito Lo que yo hago contigo Es instinto Tengo otro amanecer, yendo a la noche a desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer, yendo a la noche a desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper, ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paridas por el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebecita, bebecita Brimey, tiny Correa, los big boys, baby Manoel Ozuna Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby La Universidad Ejecutiva del Estado de México Y el Instituto Ejecutivo Mexicano Invitan a todos los jóvenes que no ingresaron a bachillerato o universidad Aún tenemos un espacio para ti Además, ofertamos maestrías y doctorados con una titulación electrónica por medio del programa XML Nos encontramos en Avenida 5 de Mayo, número 105, Barrio de San Miguelito, Capulhuac, Estado de México Comunícate al teléfono 713-133-5238 o visita nuestra página www.um.edu.mx Universidad UEM, atraemos lo mejor de la vida Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subiste La falda grita por este, yo soy Issa Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte, chica, ven Ve ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como velas Si te mueves como velas, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatado, wow, wow La noche prende y el oso apagado Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tú mejor amiga, pa' que me tire la huele Me dice yo en el All Star, bye You, oh baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de esto te haría Que en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva rico De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva rico Oh, yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay Dalex Me dicen yo en el altar, baby Chico, Gordiani Gabi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico La alfa es sombra new La moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puras, no Arrebatado dando vueltas en la jipeta A lao mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Conmigo una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby, la lluvia solo una ¿Por qué no hacemos una porno como Zuna? No déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna Es que yo como toto, por eso es que a Noel no hay una Baby, la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te mueves la que no chicha Ella tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambajo, siento Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los A-N-U-E-L Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby, real jeep forever Fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me da el hilo y a ti Mami, yo quiero la combi completa Y me coordina el funny full lo que la tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ella ve la jipeta y juro que se viene Buscase a otro jeepito no le conviene Yo la moto en la 4x4 y la imagino en 4 Maté 24 en la sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me mandan los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Se hizo grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el asiento me cuelqué en la nota Una vueltita en la turboísel por la cota Vale filigio pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky Las huellas quieren high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé a quien nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea Sale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no selamos No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Sé que me esperas en nube en el hotel San Juan Yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí casi soy el booty El novio ni que es elfer mientras él está en el boogie Yo encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambió la identidad My Towers, baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nada se pega y muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas mami te lo concedo Platí te echa en Cali Zapato Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifeta En los míos tengo una rubia Que tiene grandes las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Tiene grandes las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new Las uñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el actitud Esta noche no queremos revolucion Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Flow la movie Yeah Dime flow 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 la movie Brr Chao Agua Agua Guardi Lo intocable oíste Mera dime niño Real hasta la muerte Brr Mera dime Juanca Mera dime Bray My towers Bye bye No ilumine nadie En la Universidad Ejecutiva del Estado de México Atraemos lo mejor de la vida Tenemos las siguientes licenciaturas Pedagogía Derecho Psicología Sistemas computacionales Contaduría Administración Somos la primera universidad En ofrecer la licenciatura En locución A nivel nacional Continúa tus estudios Con la maestría En alta dirección Educación Y juicios orales Doctorado En educación O derecho Esta es tu gran oportunidad Obtén Tu certificado oficial De bachillerato Contamos con bachillerato escolarizado En 3 años O si eres mayor de 18 años Termina tu preparatoria En 4 meses O en un solo examen Todos Nuestros planes de estudio Cuentan Con reconocimiento De validez oficial Ante la SEP Somos la única universidad Con rebóes propios Con modalidad De titulación electrónica Y rectoría en la zona Escoge la modalidad Que se adapte A tu ritmo de vida Escolarizada Ejecutiva O en línea Llámanos a los teléfonos 713-13-352-38 713-13-352-38 O si lo prefieres Escríbenos por Whatsapp 722-85-34-721 Sí, 722-85-34-721 Consulta nuestra página de internet www.uem.edu.mx O visítanos en Avenida 5 de Mayo Número 105 Barrio de San Miguelito Capulhuac Estado de México Somos tu mejor opción Inscríbete ya con nosotros Universidad Ejecutiva Del Estado de México El Estado de México Si te vas Yo quiero saber Si tú te vas Mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Mata Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Mata Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta No te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime ¿Qué esperas? Baby Te quiero pero afuera Eres alguien por dentro Y otra por fuera Y ya no siento nada Cuando te encueras Dame, dame banda Eh En mi corazón Ya tú no eres la que manda Se acabó Por ti Ya no siento nada De nuestra serie Ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo Que te envía el ping Hace tiempo Que no somos un team Porque abajo Nuestro aniversario Y San Valentín Ya no hay más Christian Lun Y los trajes en satín Sigue lo que te abierta Eh Que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Vete Eh 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 Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Eh 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 Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no Se acuesto temprano Mañana hay que estudiar Pero llamó a la amiga Diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí Que la acabo de testear Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa' el sexo de otra vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo de otra vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero... Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene a malo de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trastilla Mala atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trastilla Mala atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa'l que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Por lo envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Bambani, baby Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así Y no sé quién la dañó, pero A lo que ella quería Era lo que era un niño En el tiempo de Dios Ya me quedaría Lo mismo que yo Y toda vida A lo que yo 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 Universidad Ejecutiva del Estado De México Atraemos lo mejor de la vida Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan Las ganas De verte La curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ya la tiene furiosa La bañera Ya la pone espumosa Yo la juego Y se la dejo jugosa Posas Yo la rebrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que viento Ve tu mirada No miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Si se dice por ahí Que lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo Tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato Me tiene loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros Y no saben lo que pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pese Cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yeah, you will it Yeah, you will it Mike Towers Dímelo, cero Yes, yeah Yes, yeah Lelo, ya sí Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Baby 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 Uh, oh Oh, oh El tiempo Contigo me pasa corriendo Hacemos el amor Todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos Bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo vea Lo que ahora es que la pasamos Si está bonita, bonita el shorty Si te duermos duro te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tan Volamos con mi cama Y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Yo estoy corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos En los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Baby One take Cuna Ocona Oh, no, no Yeah, yeah Yem Radio Atraemos lo mejor de la vida Emisora digital de la Universidad Ejecutiva del Estado de México Avenida 5 de Mayo, número 105 Barrio San Miguelito, Capulhuac, Estado de México Yem Radio Atraemos Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que en tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te he contado mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y luego estás llorando y grito en una gran parla Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you an epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met I'm searching for a baddest bitch And you ain't met her yet Hey yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Hey, Carol G Carol G Nicki Minaj Hey The Queen With The Queen Mamá I'm the only chance Ofrecemos una amplia oferta educativa Con reconocimiento oficial ante la C Licenciaturas Maestrías Doctorados Diplomados Bachillerato en un solo examen Y Bachillerato Técnico Escolarizado Nuestra casa de estudios Tiene convenio internacional Con la Universidad Máximo Gómez Baez Ubicada en Ciego de Ávila, Cuba Y con la Universidad de Ciencias Médicas También ubicada en Ciego de Ávila, Cuba Ofertamos con fundamento En el instrumento notarial Como lo marcan nuestros estatutos Diplomados en Medicina Estética Reconstructiva Gerontología y Naturopatía Contando con un claustro De ponentes en medicina Altamente calificados Y reconocidos a nivel nacional E internacional La Universidad Ejecutiva Del Estado de México Ha tenido el privilegio De entregar doctorados Honoris Causa A personalidades De diferentes países Como Estados Unidos Colombia Perú Cuba Argentina República Dominicana Kazajistán Y Camerún Nuestra alma mater Ha formado convenios Institucionales Con otras universidades Encaminadas a la cooperación De actividades Destinadas al fortalecimiento En la formación De estudiantes Todos los estudios Realizados en nuestros Centros de Vinculación Cuentan con validez Oficial Respaldados por los Reboes De nuestra institución Universidad Ejecutiva Del Estado de México Atraemos lo mejor de la vida Compa Edwin Ese es esta rurona Jálese mi compañero Haz el camarón Péguelo Péguelo Con un tragón viejo Páseselo Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete Vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Bebé Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién Pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere Como yo te quiero Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Por favor no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la He de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Jim Radio Atraemos lo mejor de la vida Emisora digital de la Universidad Ejecutiva del Estado de México Avenida 5 de Mayo Número 105 Barrio San Miguelito Capulhuac Estado de México Jim Radio Atraemos lo mejor de la vida Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Cuál es el scan Cuál es el scan Que yo me activo Dime qué es lo que Que tú quieres conmigo Que suene el tempo Bien agresivo Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No vas a querer parar Ay, ay, ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lo que tú me digas Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Se te nota Mamá, mamá sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota Que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí No te pases de la raya Tranquilito Si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto Que deje el corazón en la casa No es la primera vez Que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule Ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota Que quieres de mi boca Cuido que si te toca No quieres parar Se te nota Que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guaynavichi Ofrecemos una amplia oferta educativa Con reconocimiento oficial Con reconocimiento oficial ante la SED Licenciaturas Maestrías Doctorados Diplomados Bachillerato en un solo examen Y bachillerato técnico escolarizado Nuestra casa de estudios Tiene convenio internacional Con la Universidad Máximo Gómez Baez Ubicada en Ciego de Ávila, Cuba Y con la Universidad De Ciencias Médicas También ubicada en Ciego de Ávila, Cuba Ofertamos con fundamento En el instrumento notarial Como lo marcan nuestros estatutos Diplomados en Medicina Estética Reconstructiva Gerontología Y Naturopatía Contando con un claustro De ponentes en Medicina Altamente calificados Y reconocidos A nivel nacional E internacional La Universidad Ejecutiva Del Estado de México Ha tenido el privilegio De entregar doctorados Honoris Causa A personalidades De diferentes países Como Estados Unidos Colombia Perú Cuba Argentina República Dominicana Kazajistán Y Camerún Nuestra alma mater Ha formado convenios Institucionales Con otras universidades Encaminadas a la cooperación De actividades Destinadas al fortalecimiento En la formación De estudiantes Todos los estudios Realizados en nuestros Centros de vinculación Cuentan con validez oficial Respaldados por los reboes De nuestra institución Universidad Ejecutiva Del Estado de México Atraemos Lo mejor de la vida A partir de ahora Le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido Ver como el dolor Me agacha Igual nadie valora El ser buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día Hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Detallista por amor Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día Ser infiel está de moda Los buenos sentimientos No más nadie los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día Hacer las cosas mal Es bueno Los que mejor amamos Cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto Por eso hoy muere este muchacho Y nace un borracho 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 Hay un borracho Y nace un borracho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! There's nothing better this time I can't escape, I can't deny this I wanna feel alive tonight I have a dream, it's like I'm falling And suddenly drowning in your eyes I need a smile, can't stop thinking about How should you smell a living highland and something Your love is so perfect I'll go to the end of the world Cause you make me feel as though You're the one cause our love is the perfect summer I need a smile, can't stop thinking about ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con una titulación electrónica por medio del programa XML. Nos encontramos en Avenida 5 de Mayo, número 105, Barrio de San Miguelito, Capulhuac, Estado de México. Comunícate al teléfono 713-133-5238 o visita nuestra página www.um.edu.mx Universidad UEM, atraemos lo mejor de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 oficial de la licenciatura en locución. Esto nos convierte en la primera institución a nivel nacional en sumarnos a la profesionalización de los locutores. Esto también se fortaleció con la motivación de nuestra presidenta de locutores de México. Me refiero a la doctora Rosalía Sánchez. No, pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar. No pusiste en agua toda la rosa que te di. Se secaron parecen a ti. Mi cielo azul lo pusiste a ver. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí. Gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita, gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita. Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro de la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita. Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste en media actriz, no sabías que eras atuta, baby. Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste en media actriz, no sabías que eras atuta, baby. Gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Es que yo me voy a gozar, mejores que hasta que tú y yo me voy a chingar. Una que me quiere y que me sea leal, no como tú, que no sirve, te supiste, mira, te solté en banda, y ahora mi vida es una parranda, tú eres dos colores como un panda. Ahora que venga, vengo un bombazo, ya no es por amor que el pecho coge los cantazos. Gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita, gózala, que la vida es una mami gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré. Ya no habrá más cristal en la su presidencial, no. Nadie que te incline frente al mar, yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar, en su momento ya no vuelven a pasar. Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa, me saliste, me dio actriz, no sabía que era adulta. Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa, me saliste, me saliste, hijueputa, me saliste, me saliste, hijueputa, me saliste, no, pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo, aunque no creía, me pudiste afectar. Gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita, gózala, que la vida es una mami gózala, mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita, gózala. Ja, 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 ja. Una cosita, mi amor, gózala la vida, que me importa un culo. C'est al Exchange. ¡Suscríbete! 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 La Universidad Ejecutiva del Estado de México y el Instituto Ejecutivo Mexicano invitan a todos los jóvenes que no ingresaron a bachillerato o universidad. Aún tenemos un espacio para ti. Además, ofertamos maestrías y doctorados con una titulación electrónica por medio del programa XML. Nos encontramos en Avenida 5 de Mayo, número 105, Barrio de San Miguelito, Capulhuac, Estado de México. Comunícate al teléfono 713-133-5238 o visita nuestra página www.um.edu.mx. Universidad UEM. Atraemos lo mejor de la vida.